¡Vámonos! Y yo no soy de aquellos que lo dan, hoy es solo una semana Órítate bien, fíjate que diriges tus miradas Cuídate bien, que si te ve la gente nada caña Has de saber que solo por el placer un hombre nunca engaña Órítate bien, piénsalo bien, tú sabes si me fallas Órítate bien, piénsalo bien, tú sabes si me fallas Órítate bien, piénsalo bien, píjate que diriges tus miradas